Bien, aquí estoy, una vez más, lleno hacia atrás Mirándome al espejo, contándome a mí mismo Que ya no espero nada, queriéndome escapar No me creo nada, ya no me creo nada No, quiero más, volverme a preguntar Los pros y los contras, esos estúpidos detalles Esta fruta cabeza, queriéndome engañar Ya no me creo nada, ya no me creo nada No me creo nada, ya no me creo nada Dale otro viaje al corazón Castígale, no tienes razón Manos en los bolsillos, diciéndote a ti mismo Que ya no esperas nada, queriéndote escapar Y no te crees nada, ya no te crees nada No te crees nada, ya no te crees nada, ya no te crees nada No te crees nada, ya no te crees nada, ya no te crees nada No te crees nada, ya no te crees nada, ya no te crees nada No te crees nada, ya no te crees nada, ya no te crees nada